Bienvenidos a su cita con la literatura, sus autores e historias. Esto es La Hora Literaria. En esta ocasión se trae a ustedes una adaptación de un fragmento de la novela Aura de Carlos Fuentes. Esto es La Hora Literaria. ¿La cuenta, por favor? ¡Cincero! Solo un café, gracias. Orden, mesa diez, lista. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, tres mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero. Antiguo becario en la Sorbona. Historiador cargado de datos inútiles. Acostumbrado a exhumar papeles amarillentos. Profesor auxiliar en escuelas particulares. Nuevecientos pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías. Lo tomarías a broma. Donceles 815. Acude en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso. Tomado la delantera y ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. ¡Extra, extra! ¡Lleve, lleve! ¡Chila, chila! ¿Esperas el autobús? Enciendes un cigarrillo. Repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo. Juegas con las monedas de cobre. Por fin, escoges 30 centavos. Los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene. Saltas, te abres paso, pagas los 30 centavos. Adelante, puede tomar mi lugar. Yo quería sentarme atrás. Gracias. Uy, mamita, me falta un grito. Disculpe. Perdón. Con su permiso. Apoyas tu mano derecha en el pasamanos. Aprietas el portafolio contra el costado. Y colocas distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán, otra vez, esas letras destacadas. Historiador joven. Así que nadie acudió ayer. Ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. Capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés. Preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. ¿Cuatro mil pesos mensuales? ¿Cuatro mil pesos? Disculpe, ¿sabe dónde queda calle Donceles 815? Debe caminar tres calles más. Gracias. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815. En este conglomerado de viejos palacios coloniales, convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas, el 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza. Ahora 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban. Las luces de mercurio no iluminan. Las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Unidad del tesontle. Los nichos con sus santos truncos, coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca. Las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas. Esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras. Miras la portada de vides caprichosas, bajas la mirada al saguán despintado y descubres 815, antes 69. Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre, gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te sonríe y suelta su contacto helado. La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos, y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro, frunces el ceño. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Cierras el saguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado. Patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe, buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario. Le ruego camine trece pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba. Por favor, son veintidós escalones. Cuéntelos. Trece, derecha, veintidós. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos, primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Uno, dos, tres, cuatro, conocedor de la lengua francesa, ordenado, juventud y cuatro mil pesos, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Veintiuno. Veintidós. Te detienes. Con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija, terminas por empujar. Y sentir ahora un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz. Una luz, grisácea y filtrada, que ilumina ciertos contornos. Señora. Señora. Ahora a su izquierda. La primera puerta. Tenga la amabilidad. Empujas esa puerta. Ya no esperas que alguna se cierre propiamente. Ya sabes que todas son puertas de golpe, y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas, como si atravesaras una tenue red de seda. Ahora, solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales, donde parpadean docenas de luces. Consigues al cabo definirlas como veladoras colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente, iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de este brillo intermitente verás, al fondo, la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. Lograrás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces de botas. Tropiezas al pie de la cama. Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí, esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que, por fin, toca la tuya. Con unos dedos sin temperatura que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda, la voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero, leí su anuncio. Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento. Estoy bien. No se preocupe. Por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Así, claro. Leí su anuncio. Claro, lo leyó. Se siente calificado. ¿Habéis hecho un estudio? A París, señora. Te apartarás para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia, las sábanas y los edredones velan todo el cuerpo, con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre, las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Sólo puedes fijarte en el rostro hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regadas sobre los edredones de seda roja, raídos y sin lustre. Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero, y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. Sí, por eso estoy aquí. Entonces, ¿acepta? Bueno, desearía saber algo más. Ah, naturalmente. Es usted curioso. Ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color, los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos, los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo, al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja. Entonces, te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo, cuando el conejo salte y se pierda en la oscuridad. Le ofrezco cuatro mil pesos. Sí, eso dice el aviso de hoy. Ah, entonces ya salió. Sí, ya salió. Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco. ¿Y el propio general no se encuentra capacitado para...? Murió hace setenta años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará a ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa, por esa transparencia, esa... esa... Sí, comprendo. Saga. Saga. Ay, ¿dónde está? Saga. ¿Quién es Saga? Mi compañía. ¿El conejo? Sí. Volverá. Levantarás los ojos, que habías mantenido bajos, y ella ya habrá cerrado los labios. Volverá. Volverá. Permanecen inmóviles. Tú miras hacia atrás. Te ciega el brillo de la corona, parpadeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente, y que son claros, líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea, de manera que sólo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida, minutos antes, en los pliegues gruesos de los párpados caídos. Como para proteger esa mirada que ahora vuelve a esconderse, a retraerse, piensas, en el fondo de su cueva seca. Entonces se quedará usted. Su cuarto está arriba. Allí sí entra la luz. Quizás, señora, sería mejor que no le importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No me queda mucho tiempo. No sé. ¡Ahora! La señora se moverá por primera vez desde que tú entraste a su recámara, al extender otra vez su mano. Tú sientes esa respiración agitada a tu lado, y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está allí. Esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti, y su aparición fue imprevista, sin ningún ruido. Ni siquiera los ruidos que no se escuchan pero que son reales porque se recuerdan inmediatamente. Porque a pesar de todo, son más fuertes que el silencio que los acompañó. Le dije que regresaría. ¿Quién? Ahora, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto. Es el señor Montero. Va a vivir con nosotras. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira, abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que son unos hermosos ojos verdes, idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Sí. Voy a vivir con ustedes. Esto es La Hora Literaria. Carlos Fuentes nació en Panamá 11 de noviembre de 1928. Aunque, en sus propias palabras, la patria de su sangre y de su imaginación fue México. Su padre fue diplomático, por lo que durante su infancia y juventud tuvo la oportunidad de conocer diversos países y acceder a una cultura cosmopolita. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de México, Economía en Suiza, pero su faceta más famosa fue como escritor. Se le considera uno de los autores más sobresalientes de Hispanoamérica. Llegó a ser catedrático en Harvard, Cambridge y en AUNAN. Tuvo una prolífera vida académica y cultural. Fue delegado en su país en diversos organismos, profesor invitado e incluso fue embajador en Francia. En su obra es recurrente el rescate y la reflexión sobre las problemáticas de la sociedad mexicana, su identidad y las estructuras de poder imperante. Pero también experimentó con géneros tales como la novela policial e histórica. Fue un nacido lector, amante de las letras, la lengua y cultura. Entre sus mayores obras se encuentran La Región Más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de Piel y Terranostra. Para fuentes, la traición literaria, el pasado, el futuro, así como la historia, se unen gracias al eterno lenguaje de la literatura. Colaboró en periódicos y revistas, otra de sus grandes pasiones por el cine, motivo por el cual escribió incluso guiones. Entre sus reconocimientos se encuentran Premio Los Rómulos Gallegos de 1977, Premio Cervantes de 1987 y Príncipe de Asturias de las Letras 1994. Incluso llegó a ser candidato al Premio Nobel de Literatura. Fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en el 2001. Por su labor literaria e intelectual recibió varios doctorados honoris causa. Carlos Fuentes también se preocupó por otros temas con tintes políticos, en especial por la cultura democrática y de legalidad. Murió el 15 de mayo del 2012, en su querido México. Con respecto a su legado, una de las obras más famosas es Aura, novela que se sitúa en la Ciudad de México de los años 60 y fue publicada por primera vez por Ediciones Era a la Cena en 1962. Es momento de conocer más sobre la obra y su aporte con la profesora Giannini. Esto es La Hora Literaria. Muchas gracias Martín. Es importante también mencionar que Carlos Fuentes formó parte de la generación del boom latinoamericano. Este grupo de escritores buscó renovar el género de la novela a partir de nuevas estrategias literarias. Por ejemplo, se abandonó el uso de una estructura cronológica para contar un relato. Además, se introdujeron nuevas formas para representar la realidad a partir del realismo mágico, lo real maravilloso y lo fantástico. Pues la literatura no debía únicamente representar la realidad, sino cuestionarla y, ¿por qué no?, jugar con ella. En la novela Aura llama la atención el tipo de narrador que se utiliza, ya que se recurre a la narración en segunda persona. Aunque esta voz siempre se dirige a Felipe, el personaje principal, nosotros como lectores participamos también en el desarrollo de las acciones. Para Guillermo Bersuna, este tipo de narración representa un recurso de ocultamiento de la primera persona, además de que se juega con el destinatario virtual del texto, ya que por un lado es Felipe y por el otro nosotros como lectores. Asimismo, esta novela problematiza los límites de la realidad y de la ficción. Felipe es contratado por Doña Consuelo para organizar las memorias del general Llorente. Las condiciones del trabajo le exigen quedarse en la casa de la anciana. Además del salario, la presencia de la bella y enigmática sobrina Aura se convierte en el interés principal de Felipe para aceptar ese trabajo. Aura representa un misterio para Felipe, quien conforme más la conoce, empieza a dudar de las intenciones de Doña Consuelo y de su propia identidad. El pasado y el presente se alternan en la narración. La investigación histórica sobre el México decimonónico le permite conocer a Felipe más detalles sobre la vida de Doña Consuelo, quien según sus cálculos debería tener más de 100 años. A lo largo del texto se realizan distintas transformaciones del cuerpo de Aura, en un espacio que parece estar atrapado en el tiempo. Esta alteración temporal forma parte de los elementos fantásticos de la novela, que nos demuestra lo misterioso y lo oculto de la condición humana. Guión y adaptación radiofónica Guadalupe Méndez Música y producción musical Un Mago Estudio Voces Adrián Fonseca, Maynor Hernández, Emma Ulloa, Francisco Cascante, Guadalupe Méndez y Grupo Cleomorfosis Especialistas en Historia y Literatura, Martín Vargas y Janini Ruiz Grabación, Alegui Records Grabado en septiembre 2021, San José, Costa Rica Este material ha llegado a ustedes gracias a la Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Cátedra de Lengua y Literatura Música Gracias por ver el video